¡Gracias, gracias! No es para tanto, soy solamente yo, no es para tanto, no, si es verdad, si es verdad. Por fin el presidente Lago fue a ver a Evo Morales a Bolivia, se tomaron un tecito en el departamento de Evo, incluso salieron al balcón, y salieron al balcón para demostrar que entre Bolivia y Chile las aguas no están divididas. Lo que quise decir es que estamos los dos países remando para el mismo lado. Sí, parece que estoy hundiéndome en el faco. Lo que quise decir es que las conversaciones por fin llegaron a buen puerto. Evo Morales está despertando la simpatía de todo el mundo, Evo Morales es un tipo carismático. Es tanto lo que ha pasado con Evo Morales, es tanta esta fama de Evo Morales, que la gemela Seger de la casa ya le pidieron a la producción de Canal 13 que le reservaran una pieza en un hotel en La Paz, con vista al mar. No son muy brillantes, pero están haciendo una casa. No cualquiera llega y hace una casa. Pero la verdad es que no está el día para celebrar. Y me pongo un poco serio y me pongo triste también, porque las grandes noticias del mundo que han llegado hoy día por distintos canales informativos no son buenas. Nos dicen que va a seguir la ocupación militar en Irak. Hoy día acabo de leer que la ONU informa de que cada día mueren más niños de hambre en el planeta. Y en las últimas noticias me entero que Pamela Díaz peleó con Amalia Granata. Y de verdad, eso me conmueve. Hay una noticia buena, sí, ¿eh? Estuve leyendo en un diario americano de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos de Bush, mira con buenos ojos los gobiernos sudamericanos, los nuevos gobiernos sudamericanos, incluso siendo todos estos de izquierda, ¿no? Incluso algunos dicen de que el gobierno de Bush tiene en la mira lo que va a hacer Michelle Bachelet. Y como tiene en la mira lo que va a hacer Michelle Bachelet, ya Solari y Camilo Escalona quieren hacerle un chaleco antibalas a la moneda. Es fuerte, es fuerte, pero puede pasar. ¿Saben ustedes que la noticia del día es que por evasión tributaria y uso de pasaportes falsos han sido procesados Lucía, Agustito Junior, Verónica y Jacqueline Pinochet? Pero no se preocupen, ya hay cuatro piezas reservadas, sí, cuatro piezas reservadas en el hospital militar. No, 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 en serio, no. Es un rumor lo que no pudo hacer el amor familiar, lo consiguió un puesto interno, juntar a la familia, porque hacía esto y pensar que a mi abuelita una vez le cerraron el negocio, Rodrigo, porque no dio una boleta. Imagínese usted, bueno, Chile es así. Este fallo del ministro Carlos Cerda solo viene a comprobar una cosa, que aparentemente lo único que Pinochet no pudo liquidar fueron sus cuentas. Bienvenidos a la Televisión Nacional de Chile. No es un día para reír, pero aquí comienza la tele hoyo. Es un académico, es deslenguado. Él está en la cresta de la ola cuando hace un comentario con su lengua filosa. Hoy día es un honor tener a Alfredo Jocelyn Holt en la tele hoyo. El tema de Paulina Nini está en boga, más allá del aparente suicidio, intento de suicidio que Paulina trató en estos días de hacer. Hay un tema que quizás nos llama más la atención. ¿Qué pasa con las figuras de la televisión cuando se retiran? ¿Qué pasa cuando están años fuera de la pantalla chica? ¿Se puede vivir así? ¿Qué pasa con el ego? ¿Qué pasa con la aparente fama? ¿Qué pasa con la plata? Hoy día va a conversar con nosotros Gabriela Velasco. La tía Gabriela. Es un clásico cerrar con un grupo chileno, cerrar con música. Hoy día viene un grupo que la rompió en España hace poco, estuvo en Argentina. Ya tiene un DVD para repasar sus 10 años de trayectoria. Hoy día toca en vivo un mix de sus mejores éxitos, Tiro de Gracia. Bueno, el veranito que nos tocó y de lo arrepentido está lleno el reino del Señor, dicen Rodrigo. Se acabó el verano político que se llamaba antes, que uno decía enero y febrero son dos meses donde no va a pasar nada. Pero esta vez se ha demostrado que familia entera se pone a la sombra para soportar 34 grados de calor. Por ejemplo, lo otro chico en el cuento de nuevo. La idea es que, de alguna manera, son familias enteras. Se lo acaba de decir Julio en su monólogo. Lo que pasa es que el manguereo es una cosa que ya se perdió, pero antes uno veraneaba y se manguereaba en el patio. Lo que pasa es que ahora uno trabaja en estas fechas. Uno ya no veranea. Estamos todos aquí haciendo la pega. Los ministerios están muertos de miedo, los ministerios sufren, la gente corre. Está mucho más entretenido Santiago. Tenemos Santiago a mil. Está pasando de todo en este país. Está pasando de todo. Ricardo, yo lo voy a decir que los arrepentidos están de moda. Y en el pulso de la fama, usted ya sabe, 7772, mensaje de texto. Va a empezar a votar por lo que hoy día tenemos. Usted tiene la opción, Ricardo, ¿quién es el arrepentido del momento? Mira, tiene que ver con la introducción que tú hiciste al programa de esta noche. Para mí, evidentemente, el arrepentido es Giancarlo Petacha. Arrepentido de haber convivido con Paulina, que tenía a Cosita. Ahora, nunca se supo quién era tratado como perra, si Cosita o Giancarlo. Bueno, Ricardo Soto, veo que usted empezó la semana muy bien. Opción A, Giancarlo Petacha, el arrepentido del momento. Lo postula el señor Ricardo Soto y lo dejo más solo que la una, más solo que Pinochet en este comentario. Incluso me corro un poco más lejos, aunque perjudique la cámara. Solo, solo, solo está Ricardo Soto. Opción A, 7772, mensaje de texto, Giancarlo Petacha. María, gracias. Espero que usted... Saque la cara. Para mí, lejos... Gracias. Lejos, lejos, la más arrepentida. Esta es la arrepentida. Debería ser la ministra de Educación. Marigen Horncol. Pobre sí. Que la verdad que el error que cometieron al darle 14.000 créditos a los que no eran los más necesitados. Y después de eso, además de dar unas explicaciones que la verdad eran impresentables, yo creo que ella tendría que ser la más arrepentida. Además, decir que la culpa era el computador, eso no se puede. Ella es la más arrepentida. ¿Hasta cuánto le echamos la culpa al PC? ¿Hasta cuánto, basta ya. María, gracias. ¿Es verdad que usted estuvo toda la tarde ensayando el nombre de la ministra? ¿Toda la tarde? Toda la tarde. De opción B, entonces, la ministra de Educación. Por favor, ponme en la pantalla 7772. Ministra de Educación, si usted quiere en la casa la nombra, pero marque el 772, opción B. No tiene que poner el nombre ahí en el teléfono. Por suerte. Rodrigo Álvarez, la opción C. Yo estoy preocupado, estamos suavecitos hoy en día. La opción C es, creo yo, Oscar Aitken. Ustedes se preguntarán qué en este caballero es el albacea de Pinochet, la persona encargada de las cuentas, el personaje, el señor Aitken, el que decía, falta echarle más agua a la olla. Era el caballero que en su fuero interno de repente pensaba y decía, de alguna manera, no sé, era mucho impermirante, faltaba más, coronel, tal, lo mismo. El albacea, Oscar Aitken, mi candidato al número 3. Vote por él, porque debe estar arrepentido. No le echaban agua, le echaban la angota. No le echaban agua, casi en ese tiempo en el bolsillo. Opción C, el albacea de Pinochet, Oscar Alpien. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Se dice... Bueno, entonces, 7772. Opción A, Ricardo Soto. Yacarlo Petacha. Opción B, María Gracia. Marigen Hornkoll. Bravo. Mi mejor albacea, opción C, Oscar Aitken, el albacea de Pinochet. Bueno, les tengo que decir que el ganador que damos al final de nuestro problema se gana un reproductor MP3. Llame, o más bien, ponga un mensaje al 7772. Dime el mensaje. Antes de que se concentra usted su entrevista, cuente el mail. Voy a presentar a mi primer entrevistado. Ya. ¿Por qué sale esta música? ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra, 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 abra! Eh, discúlpeme, querido, pero ¿qué está haciendo usted acá? Usted había venido al término de campaña de Michel Bachelet con Boce, con Ana Belén y lo veo aquí nuevamente y con la misma ropa. Es que he venido a tu programa. ¡He venido a tu programa! ¡He venido a tu programa! ¡Porque estaba quedándome dos míos en la cama! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja! ¡Ah! Oiga que yo, eh, ¿cómo se llama el señor que habla? ¡Es de Palmiro! ¡Palmiro! 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 ¡Palmiro es de Las Palmas! ¡Yo, mi nombre es Querido! ¡Mi nombre es Querido! ¡No, no, no, no! ¡Porque no lo voy a parar! ¡Eh! 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 ¡Ja! 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 ¡Oh! Perdón si yo le he toló el sábado gigante ya. Eh... Disculpe, querido, no sea ridículo, ¿usted cree que tiene algún mérito para ir al festival de viña? ¡Ja! ¡Yo le enseñé a cantar! ¡Le enseñé a cantar a la turruja! ¡Le enseñé a bailar a la pantuja! A rimar a Víctor Manuel A componer a cerrar Y a Miguel José Le enseñó otras cosas más ¡Aventiza a las mujeres! Querido, veo que usted ya se quiere quedar en Chile definitivamente ¿Qué le gustaría hacer si se queda? Porque a mí Porque a mí Porque a mí A mí me gustaría estudiar A mí me gustaría estudiar Con el crédito fiscal Porque he llegado y he llevado Porque Marijal Porque Marijal se mandó un condoro Porque Marijal Se mandó un condoro Porque le dio más plata A los que ya tienen oro ¡Ey! 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 ¡Amariken a pretujen rajen! ¡Amariken! ¡Que la bajen y la rajen! ¡Que la bajen! 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 Un poco más de respeto con nuestra... Oiga, haciendo un poco más de respeto con nuestra ministra de Educación, porque usted viene llegando en bus de España, además, como confeso aquí en este programa. Y tengo entendido que a Palmiro lo traía en el equipaje, ni siquiera lo traía en un asiento como usted, de primera clase. ¿Qué me ha llamado la atención de Chile, querido? La familia... La familia... ¡La familia! ¡De Daniel López! ¡Eso! ¡Comilla! ¡La familia de Daniel López, comilla! ¡Comilla! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡La familia de Daniel López, comilla! ¡Eso, viejo! ¡Comilla, jineta, comilla! ¡Comilla, jineta, comilla! ¡Eso! ¡Y para que no entiende! Para que no entiende... la familia del tata... La familia del tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Está libre bajo fianza, está libre bajo fianza, pero ir a veranear, va a veranear en cappuccino, en cappuccino, porque tuvo problemas, porque tuvo problemas, porque tuvo problemas con impuestos, tuvo problemas con IVA, Y va, ya decía el pueblo, Ibaca es, Ibaca es, Ibaca es, Ibaca es, Ibaca es, Ibaca es. ¡Farza! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ole! ¡Matao! ¡Por cuernos! ¡Deja la cola! ¡Bum! Y mañana aparezco dos muertos en un río, ¡eh! ¡Farza! Querido, la verdad es que realmente hoy día su interpretación me ha parecido perfecta. Nos ha hecho gozar. Y quisiera pedirle el nombre de la gente que está prendida y también del panel de nuestros amigos, nuestros cómplices, nuestro imprudente, si podría cantarnos una canción. Mira, Julio César, yo a tu programa he venido conversar. ¡Pa' cantar es otro precio! ¡Vamos al vino! ¡Ahorra aquí! ¡Vavale! ¡Ja! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Vavale! ¡Eh! 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 ¡No la mierda! El tema de Paulina Nín ha puesto al tapete una situación que podríamos denominar la depresión post-TV. Hay una amiga que hace mucho tiempo está fuera de la televisión como figura principal y que hoy día ha decidido romper ese silencio y venir a conversar con nosotros. Es un momento también emotivo para ella porque ha vuelto a TVN, a su casa televisiva después de tanto tiempo. Bienvenida, Gabriela Velasco. ¡Qué contra más linda la música! Ahí, muy bien. Gabriela, ¿qué se siente volver a TVN? Una emoción muy grande es encontrarme con tantos amigos. Recuerdo de tantos años, todos. Mis camarógrafos, mis chiquititos preciosos. Estoy bien emocionada, estoy súper nerviosa ya. ¡Ay, qué otro! Sí. Un poquito nerviosa volver a... Mucho. ...volver a la casa. Sí. ¿Se puede vivir sin la televisión? Por supuesto que sí. ¿Se puede vivir bien? No. ¿Cómo? Económicamente, no. Ese es el problema. Porque cuando tú sabes hacer algo que entre comillas aparentemente es tan difícil la televisión que comunicar y de repente te quedas en la calle es difícil empezar de cero. Entonces, no le aciertas. Te metes en una cosa, te metes en otra, vas probando y... De cierta forma, tú sentiste que te quedaste en la calle. Sí. Varias veces, ¿eh? Ahora, había un dicho en nuestra época que al que no echaban era porque no servía. Sí, ¿verdad? También. En lo que servía lo echaban. Gabriela, ¿qué pasa con el ego después de estar fuera de la televisión? De haber sido primera figura, que te saldrá en un supermercado. ¿Qué pasa un poco con el ego? Es que, mira, yo nunca fui primera figura. Para mí siempre la televisión fue un trabajo muy en serio. Me acuerdo que yo estaba recién empezando y un día dije, porque estábamos en un estudio terriblemente frío, era un galpón, entraba mucho viento, y dije al aire, ¡ay, estoy entumida! Y la Yolanda Montesinos, gran crítica de televisión, al día siguiente, publicó en un diario y dije, ¿cómo era posible que una conductora, animadora de televisión, dijera, entumida? Si la palabra es entumecida, ¿te imaginas ahora? Entonces, este cuento era muy serio. Yo lo tomé, te repito, como un trabajo muy... Me encantaba hacerlo, pero siempre me moría, todos los días me moría. Un poco hablando de eso, a la luz de lo que está pasando, ya hemos tratado de entender el tema de Paulina Nín, como esta pequeña depresión post-televisión, quizás se conjugan muchos factores, el tema familiar, ¿no es cierto? Un poco el tema de salud, en particular de ella, pero también el tema de no estar en pantalla, de creer además que, y quizás tener razón, de que es una figura que debería estar en la televisión. ¿Qué pasa un poco por la cabeza de Paulina? ¿Tú puedes darnos luces? Te digo sinceramente que me encantaría saber qué pasa por la cabeza de Paulina. A mí me tiene, sinceramente, muy preocupada, porque creo que a la Paulina le falta mucho cariño. Encuentro que está muy sola. No me hagas hablar mucho. ¿Tú dices por la lejanía de su marido? Sí, yo creo que todos hemos sido testigos estos días de cosas fuertes, muy fuertes, muy tristes, e inesperadas, ¿sá? Y la Paulina es una excelente conductora de televisión. No tengo eso, no hay ninguna duda, no lo duda nadie en Chile. Pero ella va a tener un canal, entonces yo pensé que estaba muy ilusionada con eso, porque va a ser una gran válvula de escape para ella, ese canal va a poder comunicar, reencontrarse con su público. Me parece un poquito, Gabriela, que después que sales de televisión y que cambias tu nivel de vida, tú hablas de lo económico, que cambia un poco tu quehacer diario en cuanto a la fama, quizás. Hay que estar acompañada. ¿Tú en los momentos en que saliste de la televisión estuviste acompañada, estuviste con mucho amor, con mucho cariño, ¿te ayudó un poco eso? Yo tengo una suerte enorme, yo tengo tres hijos y mis hijos han sido mis pilares. Y siempre trabajé por ellos y cuando los he necesitado, han trabajado ellos por mí. Lo de fama, esa palabra no me gusta. Uno es conocido, pero no es famoso. Famosos son personas mucho más importantes, por cosas mucho más importantes. ¿Qué te dio y qué te quitó la tele? ¿Qué me dio? ¿Y qué te quitó la tele? Ay, la televisión me dio el cariño enorme de la gente. Eso es una cosa maravillosa, que me pasa hasta el día de hoy, que a veces... Aquí mismo. Ay, gracias. Es verdad. Es muy rinduoso. Aquí mismo. Los que yo digo mis niños, los del tiempo del conejito, cuando eran chiquititos, ellos hacían ese programa maravilloso. ¿Qué hizo con el conejito? Se lo llevó a la casa, ¿no? Oye, no, que supe que no lo habían encontrado en el canal. Eso me tiene... Qué increíble. ¿Cómo fue? Se perdió el conejito. Sí. Vamos a hacer una campaña, la teleoyó, la teleoyó, arroba, tbn.cl, el conejito está perdido de acá del canal. Oye, por favor. Teníamos las puras mallas del conejito y unos bigotes, no podía salir así, era casi pornográfico. además una cosa, mi amor, que él era pre-cioso y per-fecto. Sí. Así que a mí no me voy a echar porquería. Pero un encanto. Todos nos criamos con ese... Lo más tierno, lo más exquisito, me decía Graviela, porque no podía decir Gabriela. Es que Gabriela era un nombre difícil. Tú hiciste de todo en la tele. Hiciste de todo. Te faltó solo transmitir el fútbol. Y me encanta el fútbol. Así que cuando quieras. Ahora no lo vamos a poder transmitir acá si te vienes en algún minuto. No lo tenemos nosotros. Pero de una u otra forma, el conejito marcó un poco tu pasada por la televisión. ¿Es lo que más te gustó hacer? Es lo que más me gustó hacer. Sí. Esa pregunta es muy buena. Sí. Hice de todo. Hice el tiempo. Mil años. No la chuntaba nunca. La gente salía con paraguas. Uy, me retaban en la calle. ¡Mire cómo ando! Pero viendo qué quiere que le haga si Santiago está en un hoyo, le decía yo. Sí, ¿qué diría Willy Duarte esto? Ay, sí, es que estábamos... Pero ya ahora, por ser de la chunta, ni le hago caso siempre. Bueno, hice noticiero. Fíjate que continuidad, se me había olvidado que había hecho continuidad también. Animaste el primer festival de Viña televisado por TV en el 71, creo, con Santi. El 72 y fui la primera mujer y en ese festival quedó en segundo lugar, porque nosotros somos especiales, los ingleses de América y los raros también, porque salió segunda la única canción que ha dado la vuelta al mundo que se llama Les se mueve les tampes, que la cantó Sinatra en ese festival. Precioso. ¿Sabes qué hicimos, que hicimos, Rodrigo? Buscar esas imágenes y no están, no están en el canal. ¿Qué pasó con esas cintas? En televisión no hay nada, nada, de antes del 73. No sé lo que pasó. Tú estabas acá. Bueno, pero no sé. ¿Es verdad que las quemaron? Así dijeron. ¿Tú no viste? No. ¿Tú estuviste, Gabriela? Pero es verdad que no hay ni una imagen de ese festival. Lo que me duele, porque me habría encantado haberse lo podido mostrar a mis nietos. Porque fue precioso. Nosotros también la buscamos. Fue precioso, sí. Qué pena. Bueno, pero en fin, así es la vida. Tú estuviste trabajando antes de la UP, en la UP, después del gobierno de Allende. Es que yo no tengo nada que ver con la UP, la no UP, el gobierno de Allende, el gobierno militar. Yo trabajo. Sí, tú estuviste en toda esa época. Sí. Yo nací, pues, mijito, tengo, tengo, o sea, nací y crecí en diferentes gobiernos, pero no tiene nada que ver eso. No, te preguntaba por eso, porque pasaste por muchas facetas del canal haciendo televisión. Sí. Y de pronto en un momento, cuando estabas en una parte de tu carrera, que tú sentías, yo creo que todos sentíamos que era muy buena, desapareces de la tele. ¿Por qué esa desaparición? Paso con full de haces. ¿No sabes? No, no sé. ¿Qué te quitó la televisión, no me responde? De repente, a lo mejor, me quitó un poquito de alegría, ¿no es cierto? De repente me trajo lágrimas, porque de la noche a la mañana quedarte cesante es fuerte, es muy fuerte. Entonces me trajo. Pero me dio esa ternura maravillosa de ese conejo maravilloso, de esos niños que hasta el día de hoy se acuerdan, las canciones, la música, mis amistades, momentos imborrables. La televisión es, como dicen hoy día, pura adrenalina. Entonces, todos los programas son importantes, todo lo que hagas es importante, nunca se te olvida. Me encanta. ¿Por qué hoy día pasas con full de haces? ¿Por qué no te gusta hablar de eso? ¿Por qué no te gusta hablar de lo que pasó? No, porque no es, porque no me corresponde. Porque yo soy una persona que he hecho programas de televisión, pero no he sido nunca comentarista internacional, nunca he sido comentarista política. Permíteme, permíteme que pase con full de haces. a veces en la vida las cosas, las cosas marcan. ¿Vale? ¿Y te ha marcado hasta hoy? ¿Ha pasado el tiempo? Bueno, pasó. Pasó. ¿Debería estar en la televisión hoy día? ¿Yo debería? No, yo no debería estar en la televisión. Yo, ¿cómo podría ser yo tan farsante y petulante de decir una cosa así? No. ¿Te gustaría estar? Sí. Me gustaría, que es distinto a, ay, qué injusticia que yo no esté. No, a mí me gustaría y me gustaría hacer un programa para la gente grande. ¿Y el Ricardo? ¿Para el adulto mayor? Sí. Para el adulto mayor. Falta 8 años todavía. ¿Por qué crees que el adulto mayor no le hace programas hoy día a la televisión? Mira, porque están equivocados, porque creen que son pocos. Pero somos muchísimos, creo que estamos muy solos y no sé, hay un error, hay un error, pero cada día se está enmendando ese error. Si tú te fijas en los comerciales, se están dirigiendo a la gente grande, a los adultos, se les está dando la importancia. Es el lugar que deben tener. Me encantaría hacer un programa para el adulto mayor. Aunque habría todo sacado a tu hijo adelante sola, prácticamente, con mucho esfuerzo. ¿En qué has tenido que trabajar después de la televisión? Pero no la chunté ni al tercer bote. Uy, yo trabajé. Mira, vendí flores, unas flores artificiales horribles. Me fue pésimo, pero pésimo. Ya. Es que hasta se me olvida. Mira, te cuento, yo hasta trabajé de taxi. ¿Manejaste un taxi? No, mi auto lo convertí en taxi para gente conocida. Conocida, porque tampoco... ¿Te llamaban por si como radio taxi? Claro, me llamaban, entonces yo las iba a buscar, las iba a dejar y era bien bueno, fíjate. ¿Sí? ¿Y cuánto rato? ¿Estuviste un rato largo ahí taxiando? Sí, estuve un rato. ¿Cuánto era la bajada bandera ahí? No, no, yo les cobraba más o menos lo que cobraban taxi, común y corriente, pero un poquito más por la conversación. Oye, nada de pudor, nada de vergüenza hacer cualquier otro trabajo. No, trabajar es lo más digno del mundo como te da vergüenza. No, nunca. Se me secó totalmente la boca. Julio, ¿podemos preguntar nosotros algo también? Sí, mi amor. Gabriela, tú dices que trabajaste como taxista y como... No, mi auto, mi auto no. Bueno, lo convertiste en taxi. Sí, pero no de taxista con yo. pero da igual, trabajaste en otras cosas distintas a la televisión, que es un mundo muy distinto. Yo me pregunto, a raíz del tema de Paulina Nin, ¿la televisión crea cierta adicción o es muy difícil volver a ser una persona normal después de ser tan famosa? Oye, yo nunca he sido ni tan famosa ni anormal. Bueno, pero muy conocida, sí. Entonces, no sé, no sé cómo poder contestarte, María Gracia, que quiero contestarte, pero la verdad es que para mí este fue un trabajo más, pero muy serio. Ahora, que tú sales a la calle y la gente te conoce, la gente te habla, es parte de mi trabajo. Bueno, pero tú fuiste un ejemplo de que pudiste reinsertarte bien en el mundo de toda la gente, que somos los comunes y corrientes, bueno, a lo mejor los que no salen en televisión más, pero ¿por qué a Paulina Nin le ha costado tanto? ¿Creea cierta adicción la televisión? Bueno, siempre decimos entre nosotros esto es un vicio, porque es muy entretenido hacer televisión, porque es muy arriesgado hacer televisión, porque en la televisión te equivocas una vez. Es el único trabajo que es tan estricto que solo te... Ficante se ha equivocado mucho. Bueno, pero es que por lo menos en mi tiempo te equivocabas una vez. ¿Te acuerdas tú cuando la Yolanda dijo que los cantantes chilenos eran rascas? ¿Cuánto tiempo le costó? Entonces es un trabajo donde en el fondo te juegas la vida, por eso produce adicción. Pero esto de que te... No, no, tampoco es problema volver al anonimato. Perfecto. No. Oye, Gabriela, cuando uno se empieza a cuestionar lo que ha hecho en su vida laboral, en tu caso trabajar en televisión, pasa por senderos de pronto inesperados. Dice, bueno, a lo mejor fallé en esto, fallé en esto, otro. ¿Fallaste tú en algún momento? ¿En televisión? En la televisión. Es que la televisión no te permite fallar, pues. Yo estoy hablando de la televisión de mi época. A lo mejor hoy día sí puedes fallar más. Te puedes equivocar y puedes decir un... ¿Con qué sueños te creaste en esa época? Sueños. No, porque eso también va de la mano con la edad que uno tiene, con el amor, con las utopías preciosas. Yo soy... A mí me gustan las utopías. ¿Pero te quedaste con algún sueño? No sé. A lo mejor, por ahí. ¿Cuáles? Algunos. Me habría gustado haber hecho más tiempo el conejito. Fíjate que fue fatal que nos ganáramos todos los premios. Fatal. Voy a transparentar un poco algunas preguntas que quizás en otro tiempo no hubiésemos hecho. Y voy a poner el pecho porque era otra administración. ¿Nos portamos bien en TVN contigo? Sí. ¿En esa época? No. No. ¿Por qué no? Porque me echaron. Julio César, ya. Ya está contestado. ¿Y se curó ese día? Estás aquí conmigo. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque fue por haber asistido a una misa. O sea, me echaron en cinco minutos. Cuéntame. No. Asistí a una misa de una monja que tomaba sus hábitos en votos perpetuos. Y las autoridades del canal consideraron que era una monja comunista. y me echaron. En cinco minutos. En cinco minutos. ¿Por qué, hombre, ya? La vida cambia. El conejito, hablemos del conejito que es lo mejor. Y yo te canto, ¿te canto? Debería ir a la misa con el conejito. El conejo comunista. ¡Qué fantástico! ¿Estás bien ahora? Estoy bien, gracias, gracias. ¿Estás feliz? La familia es lo más importante. Sí, por supuesto, siempre, siempre. La vida cambia en cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. te quiero agradecer estar acá. ¡Ay, no! Me mataste. Te quiero agradecer haber venido a TVN. Lindo, gracias, gracias. Eres un ejemplo de que sí se puede vivir sin televisión. Sí, sí se puede. Gracias por contarme lo que me contaste. ¡Gabriela! Una moneda de culto. ¡No, me muero! ¡Me muero, me muero! Una moneda de culto. ¡No, es que lo más lindo! ¡Ay! Una moneda de la conejita. Está regia. ¡Oh, qué cosa más preciosa! Un millón de grandes. Vamos a buscar en la tele de yo arroba tvn.cl ¿Dónde está ese conejo? Cuando tengamos el conejo te vamos a invitar a que la veas. Oye, yo podría ser, ¿sabes? Pero antes de irme. Sí, claro. Así de cortito. ¿Yo podría ser la abuela del conejo? Porque soy la mamá y ahora podría ser la abuela del chile. ¿Qué te parece? Ya voy. Era Gabriel Velasco en la tele oyó un minuto intenso. A veces hay cosas que no están ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Nos vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que la vale! ¡Que la vale! ¡Que la vale! ¡Que la vale! ¡Eh! ¡Oh, gracias a usted, vamos! ¡Ay, querido! Usted se emocionó también. Usted se emocionó, yo soy muy lindo. Hubo varias cosas relevantes de esta entrevista que acaban de hacer. Hágame el comentario técnico a la salida. Quiero hacer un comentario, un anuncio. Una de las que es increíble, como el tema de la obsolescencia no es tal cuando existen emociones y los sentimientos frotan a través de la pantalla, que no es fácil de encontrar diálogos como el que tuvieron. Y lo otro va a ser una especie de confesión, anuncio, que uno tiene que escribir la historia de amor de Vigora Rosé con Gabriela Velasco, porque es una de las historias de amor más lindas que sucedieron en el Festival de Viña, y estamos investigando para escribir algo al respecto, porque es una cosa que hay que... Usted está haciendo una investigación ahí en el centro de la familia, tengo entendido, Álvaro, ¿eh? No, señor, no sea más pensado. Ahí hay un conflicto, no, ese es un libro con conflictos de intereses. A mí eso no me importa nada, en cuanto a que lo más lindo del día ha sido la emoción de Julio. Me ha conmovido. La verdad, María Gracia, es que yo no sabía la historia, porque... No, pero es que me ha conmovido mucho. Nosotros sabíamos, y ella siempre nos dijo que no iba a decir nunca, porque había salido a TN, y la verdad es que también pensamos que ahora no teníamos que preguntar, y por eso creo que fue un momento muy intenso. No, ella fue magnífica y tu emoción es lindísima. Nos vamos directamente a continuar este programa con el Pulso de la Fama. Quiero que veamos al estatus. ¿Cómo va el Pulso de la Fama? ¿Quién es el más arrepentido del momento? Un momento con un 16.63%. 67. La opción Aya y Ayán Carlos Pitacha va ganando la ministra de Educación con un 67.7%. María Gracia, deme el nombre, por favor. Marigen Hornkol. Muchas gracias. Y en la opción C, Rodrigo Álvarez. Oscar Aiken. Por supuesto, 15.68%. Siga votando mensaje 77.721. Se me hizo volcar el lápiz. Oye, el verano ya no es como antes. No, el hecho que estemos trabajando acá es la prueba, porque antes, por ejemplo, la tele oyó, sería imposible en el mes de enero. La gente se iba a descansar. Pero ahora está muy entretenido. Estos meses han estado fascinantes. Imagínate todo lo que ha pasado con la familia de Pinochet. Todo lo que está pasando en el Ministerio de Educación. ¿Qué tiene de ver? Con el conejo. Con el conejo comunista. Oye, pero es maravilloso, por favor. ¿Qué te pasa? Ah, que estén presos. Por supuesto. Oye, Rodrigo, yo me voy a ir al despacho, pero la tele oyó, arroba tvn.cl. Por favor, escríbanos. Rodrigo les va a contar en un rato más qué está llegando. Les va a contar algunos de los mails. Yo me siento acá en mi cómodo escritorio porque nuestro notero Joel Umaña se ha trasladado en directo, en vivo, en este instante al Ministerio de Educación porque él está en la noticia. Joel Umaña, tengo entendido que está postado afuera ahí. Por favor, comunícate con nosotros. ¿Estás ahí? Joel. Umaña se ha desplazado a esta hora de la noche hasta las afueras del Ministerio de Educación. La Ministra Marígen Horkhol se comprometió a estar con nosotros en vivo. No obstante, solo a usted se le podía ocurrir poner un programa periodístico que comienza cerca de las once y media de la noche. Obviamente la Ministra está en la comodidad de su hogar, compartiendo con los seres que ama, tal como deberíamos estarlo usted o yo, Rodríguez. Bueno, Umaña, pero usted igual tendrá información sobre el error en la entrega de los créditos. Por lo que está ahí. Yo no le llamaría error. A ver, me tocó personalmente trabajar en la Comisión Administradora de los Créditos, Rodríguez, y sí, vimos el listado al revés. Se lo concedo, pero no le llamaría error, le llamaría falla grave, quizás. No obstante, Rodríguez, le aseguro que todos los beneficiarios del crédito universitario lo merecían y necesitaban, tal como nos lo cuenta Matías Ignacio, que nos revela los obstáculos que ha habido de sortear para poder estudiar. Veamos la nota. Matías Ignacio es un joven como cualquiera. Tiene sueños, ideales, un loft de tres pisos y una mesada de 500.000 pesos. Estamos subiendo tres o cuatro veces a farellones en la semana, te digo, entonces se necesita la plata. Pese a las apariencias, Matías Ignacio tiene las mismas necesidades que cualquier joven que va a la universidad. La vida ha sido dura con el Mati, pero él sabe que, como cualquier otro chileno, merece su crédito. Pero vieja, ¿qué me decís tú? ¿No tengo derecho acaso por tener una regia casa, un regio auto, por vestirme con camisas bonitas, no tengo derecho? Matías Ignacio, el Estado creyó en ti. Enhorabuena. Como dato Rodríguez, podemos agregar que gracias a haber recibido el crédito, Matías Ignacio podrá comprarse la moto de agua que tanto anhelaba, tal como podrán hacerlo otros 40.000 jóvenes beneficiados. Ve, cerramos con algo positivo. Joel Umaña, Ministerio de Educación, Late Night Show 2006. Una vergüenza Joel, está habiendo mucha gente, miles de personas, festinando con el crédito, con el error. Porque un error lo comete cualquiera, decía el chupo licuado. María, gracias, yo le quiero hacer una pregunta, es verdad una pregunta que a mí por lo menos me intriga mucho. ¿Cómo sería para usted una noche ideal? Una noche ideal sería con la persona perfecta, primero que todo. Después, con una rica comida, con la luz de las velas, con una música muy romántica. Así yo creo que sería mi comida perfecta. Uf. Eso me va a ser grande, por Dios. Si la noche hay que vivirla con pasión, ¿qué te podría hacer alguna cosita si tú quieres? Encantada. Hola, permiso. Hola, Julito. A ti no te gustaría pasar una noche romántica bajo el cielo estrellado y una noche muy suave. Pero no se preocupe, porque la parte suave y la parte fresca se pueden juntar. Es la combinación perfecta. Los invito a disfrutarla. Heaven Sorbete & Mousse, con toda la suavidad del mousse y la frescura del sorbet. Especial para compartir entre amigos. Pruébalo en sus cuatro sabores. Heaven Sorbete & Mousse, solo sabore. Exquisito. No, es que suave o fresco. Heaven, lo máximo, sabore. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Alfredo, Justin y Sol. Inspiro de gracia y sus éxitos. La tela yo me sigo a volar, ya ni vendidas, soy profesor. La tela yo me sigo a volar, ya ni vendidas, soy profesor. Muy bien, ¿ah? Sin Dios ni ley van, un aplauso más fuerte. Quiero que veamos el estatus del pulso de la fama, porque 777 es un mensaje de texto. Ahí vamos viendo. Uf, la ministra Joel Umaña aporta para que la ministra sea la más arrepentida, estoy seguro. ¿Cómo se llama la ministra María Gracia? Ya, pero por enésima vez, Maríjen Horkol. Eso, María Gracia que estuvo 7 horas ensayando ese nombre. Nadie lo hace mejor que María Gracia. Maríjen Horkol, Maríjen Horkol. Decir el nombre de María Gracia. Ricardo, ¿qué pasa con su... Tiene mucha conciencia social. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Viste, este país está bien? ¿Qué pasa con Yankar? No, por eso tiene... Me sorprende que exista tanta gente consciente, porque yo pensaba que esto era una manga inconsciente, pero está bien. ¿Usted cree? Sí. ¿Le está sorprendiendo este país que estamos construyendo? Sí, de hecho pensamos que Petache iba a arrasar. Y lo estamos aquí desayunando. ¿Todo por usted? Rodrigo, después del tema del libro que usted está investigando, lo noto bajoneado. Y para usted que está bajoneado, y para toda la gente que está bajoneado, hace poco salió un estudio que 5 de cada 10 chilenos, es decir, la mitad, como ya, es el 50%, como ustedes ya verán, están deprimidos, están tristes. Los chilenos estamos apagados. Nuestro corazón no late con fuerza. No sentimos alegría. Y por eso, como somos un programa de actualidad, pero también de servicio a la comunidad, hemos invitado a un profesional de lujo. A un profesional que... Después de ver esto, usted no va a ser el mismo, porque es un motivador motivacional. Con nosotros, Jerry Winner. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Julio, ¿qué tal? Soy Jerry Winner y soy un ganador. Quiero que todos ustedes sean ganadores. Tú eres un ganador, tú eres un ganador, tú, cerdo, eres un ganador. Incluso tú podrías ser un ganador algún día. Y he querido venir esta noche a cada julio de tu programa porque quiero subirle el ánimo al público. Quiero demostrarles que pueden ser ganadores, que ustedes tres también pueden ser ganadores. Quiero subirles el ánimo, sacarlos de la depresión, sacarlos del pozo que pueden estar hundidos. ¿Del hoyo? Del hoyo también te puedo sacar a ti, cuatro veces si quieres. Pero quiero hacer una... No se salga el... Quiero hacer un ejercicio acá, quiero hacer un ejercicio con la gente. Me imagino que puede que haya una persona que esté deprimida esta noche acá en el público. ¿Hay alguien que esté triste? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Yo. Venga para acá. Un aplauso acá para el señor, por favor. Gracias. Un aplauso, por favor. Eso. Tráeme ese taburete, por favor. Toma asiento acá. Acá. Perfecto, aquí. El señor está con nosotros acá en el programa. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio realmente muy maravilloso. ¿Usted es triste? Sí. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Benjamín. Ahí estamos mal, ahí estamos mal. Benjamín es nombre de perdedor. Tienes que cambiar tu nombre. Tienes que cambiar tu nombre. ¿Se le ocurre decir algo así, señor? Bicuya y tanto mal. Benjamín es nombre de perdedor. Tienes que tener un nombre de ganador. Porque I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Un nombre de ganador. Desde ahora te vas a llamar Jefferson. Jefferson. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Jefferson, te dije. Repite, ¿cuál es tu nombre? Jefferson. Un aplauso para el caballero Jefferson. Muy bien. No te pongas nervioso. Jefferson, muy bien. Generalmente la gente que está deprimida se deprime por alguna causa, por algún motivo. ¿Por qué estás triste? Bueno, ayer mi papá y mi mamá murieron en un accidente. Pero eso fue ayer, fue ayer. Eso ya es del pasado. Hoy día las cosas son distintas, hoy día las cosas son distintas. Mañana puede que pasen otras cosas. Olvídate de tu padre, olvídate de tu padre. Tardo o trempano eso tenía que pasar. ¿Te sientes mejor? No. Olvídate de eso, olvídate de eso. Piensa en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, Jefferson. Benjamín. Jefferson, te dije. Te llamo Jefferson. ¿Cuál es tu nombre? Jefferson. Perfecto, Jefferson. Piensa en otra cosa, en alguien que tú quieras mucho, en una persona que tú quieras mucho. Mi hermano. Eso, tu hermano. ¿De dónde está tu hermano? En la cárcel. Olvídate de tu hermano, piensa en otra cosa, Jefferson. Benjamín. Jefferson, te dije, Jefferson. ¿Cuál es tu nombre? Jefferson. Eso, Jefferson. Piensa en otra cosa que tú quieras mucho, en tu mascota, por ejemplo, en tu perro. No, es que yo tengo un gato. ¿Qué? Tengo un gato. ¿Qué? ¿Qué? Tengo un gato. ¿Qué? Un perro. Eso, un perro. Un perro. ¿Y cómo se llama tu perro? Misifú. Misifú, perfecto. Tu perro, Misifú. Piensa en tu perro, Misifú. No puedo. ¿Por qué? Lo atropellaron. Olvídate del perro. Olvídate del perro. Olvídate del perro. Olvídate del perro, Jefferson. Benjamín. Jefferson. Tu nombre es Jefferson. ¿Cómo te llamas tú? Jefferson. Perfecto, Jefferson. Grábatelo bien. Jefferson, Jefferson, Jefferson. ¿Tienes polo? No. Perfecto. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que no polo leas? Dueño. ¿Cómo? Dueño. ¿Qué? Dueño. ¿Qué? ¿Qué? Dueño. ¿Qué? Soy virgen. Ahí está, perfecto. No tienes por qué ocultarlo, Jefferson. Benjamín. Jefferson. Tu nombre es Jefferson. ¿Cómo te llamas tú? Jefferson. Perfecto. ¿Sabes por qué las mujeres no te pescan a ti? ¿Por qué las mujeres no se fijan en ti? No. Mire, a ver. Acá, acá, mira. Mira esto. Mira, tengo un espejo acá. ¿Qué ves aquí? ¿Qué es lo que ves? A mí. ¿A quién? A mí. ¿A quién? A mí. ¿A quién? A mí. ¿A quién? A un imbécil. A un imbécil, perfecto, a un imbécil. A un imbécil. ¿Por qué ves a un imbécil, Jefferson? Benjamín. Jefferson, tú llamas Jefferson. ¿Cómo te llamas tú? Jefferson. Perfecto. ¿Por qué ves a un imbécil? ¿Qué te falta? ¿Ser inteligente? ¿Qué? ¿Inteligente? ¿Qué? ¿Inteligente? ¿Qué? ¿Ser inteligente? ¿Qué? ¿Ser un negro? ¿Ser un negro? ¡Eso mismo! ¡Eso te falta! ¡Ser un negro! ¿Por qué? Porque a la mujer le encantan los negros. Porque los negros tienen ritmo, tienen estilo. Los negros caminan para atrás, cantan, bailan, tienen fuerza. Eso es lo que te falta a ti. A la mujer le encantan los negros. Pero es que yo no soy negro. Bueno, eso es muy sencillo, eso es muy sencillo. Podemos arreglarlo la siguiente marina. Así. ¿Qué está haciendo? Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, párate, párate ahora, párate ahora, párate ahora. Sonríe, sonríe. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí, sí. Baila, baila, creo que bailes. Danza, mueve la cintura, párete. Párete, baila, danza. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Jefferson. ¿Cuál es tu nombre? Jefferson. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Se llama Jefferson, señoras y señores. Ayer estaba triste, su madre vio muerto. Su padre vio muerto, su perro había sido topellado. Su hermano estaba en la cárcel, no tenía ritmo, no sabía bailar. Y hoy, gracias a mí, es un negro feliz. Soy un ganador. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Adiós. Ehh, Jefferson. Estamos, puedes volver a tu ciento. Yo no sé si es tu calidad de negro ahora. Jefferson. Ganador. Bueno, fue Jerry Winner. La verdad es que estamos pensando si continúa en el programa. No, difícil, pero bueno, es lo que tenemos. Nuestro próximo invitado, y vamos a tener que ponernos serio. Jefferson se llama Jefferson. Perdón, sí. Jefferson. Bien, Zamora. Está comprando todo el talonario voto. Ehh, bueno. Ahora nos vamos a poner serios porque... Viene con nosotros un académico, un historiador. Él hace unos meses pasó a la primera plana en los diarios porque en su cara le entrostó a nuestra presidente electa algunas características que hoy día le vamos a preguntar si aún mantiene esos dichos. Con nosotros, Alfredo Jocelyn Jot. Alfredo, ¿cómo en la clase política chilena, Alfredo, es intelectual, es ignorante, es brillante, es torpe? Bueno, una combinación de varias cosas. Torpe no es porque sobreviven a largo tiempo, ¿no? Sobrevivieron a la dictadura. Pensemos, por ejemplo, en Elwin, en Saldívar. Sobrevivieron mucho tiempo. Brillantes no son, tampoco, porque estarían en otras cosas, yo creo. ¿Cuál es la otra? ¿Torpes? ¿Torpes? No, son... No, se programan bastante. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es la programación detrás de ellos, pero se programan. ¿Es ilustrada nuestra clase política? No, en el siglo XIX sí lo era. Y en la primera mitad del siglo XX también lo era. No, si tuviéramos un régimen parlamentario sería más, 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 mucho más ilustrada. Alfredo, usted se ha convertido en un rockstar, quizás, de la intelectualidad chilena. Y pasó a las primeras planas de todos los diarios por un acontecimiento que ocurrió en un foro de la televisión y que quizás este video recorrió todo Chile y muchas partes de afuera también. Creo que veamos el video un poco. Y hay todavía dudas respecto a sus vínculos con grupos paramilitares durante la dictadura. Pienso que usted es un producto de marketing mediático, populista, y la carta tapada, no reconocida aún, de las fuerzas militares. Esos comentarios que causaron escozor en la gente que era partidaria de Michelle Bachelet, que sacó muchas portadas de diario, ¿te causaron algún problema? ¿Seguiste siendo el mismo estos días? ¿Mantienes estos dichos? Sí, yo creo que los mantengo. En realidad era una pregunta, y por lo tanto ella podría haberlo desmentido. Pero recuerdo que se puso muy nerviosa hasta el final, y se tomó un vaso de agua, y la vi un poco tiritona más de la cuenta. ¿No? ¿Y cuál fue nervioso? No quiero... Sí. Se hizo un escándalo, fue medio histérico, estérico de más. Y costó mucho mostrar toda la pregunta, que era bastante larga. Por cierto, que tuve apoyo, Ricardo Soto me apoyó públicamente en muchas ocasiones, y otras personas, un poco tratando de hacerles entender que quizás había ahí algo que valiera la pena. Quizás había ahí una provocación. Bueno, yo siempre trato de provocar, eso es cierto, pero yo estoy acostumbrado a otro tipo de esquema, de otro formato, y la verdad es que, si bien la señora Bachelet llegó con una cantidad de cámaras, cuando yo hice la pregunta, a mí me pareció que las cámaras no estaban funcionando, pero bastó una para que después, y con el montaje, saliera al aire. Alfredo, ahora Michelle Bachelet es la presidenta electa de este país. ¿Tú mantienes estos derechos? Bueno, sí, los mantengo. Es decir, por ejemplo, yo creo que todavía no es explicable que haya llegado al punto donde llegó. Yo creo que ya es un producto de marketing político, mediático. ¿Se puede ser candidato a algo hoy día sin el marketing político? Probablemente no, probablemente no. ¿No es un poco sofista ahí tu argumento? No, no, porque yo creo que uno puede, sí, tienes razón en una buena pregunta, pero no, en el sentido de que me parece que la política también es sorpresa, entonces la medida de que ella es una sorpresa, que en realidad si uno lo piensa más, está bastante programada, uno podría pensar en una sorpresa que fuera completamente distinta, y eso yo espero que pueda ocurrir algún día, ¿no? Otro tipo de candidato, otro tipo político. El poder en Chile, y no quiero hablar solo de la clase política, quiero hablar de los empresarios, de los poderosos, poderosos, ¿no? De los que quizás llevan las riendas de este país, que los conocemos como fácticos. ¿Tienen un espacio para la crítica? ¿Se dejan criticar? ¿Asumen la crítica como un ejercicio de valor? ¿O crees que no? No, a ver, el gobierno y el ejecutivo maneja un poder enorme. Puede manejar el 30% de nuestra economía, a través de Codelco, por ejemplo. Y cuando nosotros estamos hablando de los fácticos, los empresarios, la iglesia, los militares, es que trabajan presionando al gobierno, a la clase política, y eso lo hacen de forma no transparente, a través de, y hay mecanismos de vinculación, como por ejemplo los lobistas, que hacen efectivo ese poder. Por lo tanto, cuando estamos hablando, estamos hablando de un aglomerado. ¿Por qué ese desprecio tuyo visceral a los lobistas? ¿Qué opinas de los lobistas? Bueno, me parece que cualquier... Porque yo creo que la política tiene algo noble, y que supone, como se llaman, ideales. Me parece que los lobistas son operadores, que están aquí por el enorme poder, que es de índole económico. Se hacen muy ricos en tiempos muy rápidos. Y eso me parece... Y no responden ni al voto, ni a la censura, ni son auscultados, ni son fiscalizados por la sociedad. ¿Y no son los grandes lobistas en Chile? ¿Sconocidos o desconocidos? Bueno, el único que reconoce, y en eso muestra una cierta hombría, es Enrique Correa, pero evidentemente, y reconoce que es un lobista, y que hace influencia, pero evidentemente que una persona como, por ejemplo, Eugenio Tironi, evidentemente que es lobista. Andrés Alamán lo ha sido también, Chauson también lo ha sido. Cualquiera persona que pesca un teléfono, como se llama, y ejerce, como se llama, influencia, y presiona. Fuiste bastante brusco con Andrés Alamán en El Metropolitano, si no me equivoco, con una columna cuando él dijo que iba a cruzar ese desierto. Incluso hasta diría que te mofaste un poco, muy delicadamente, como es tu estilo, ¿no? Porque él hace galas de ser parte de una derecha liberal. Y sin embargo, este es el mismo Alamán que rechazó la posibilidad de que incluso se hablara sobre, en el Parlamento, cuando él era diputado, que se hablara sobre una ley de divorcio. Me parece que eso es de un cinismo, de una hipocresía inaceptable. ¿Tú dices que la derecha liberal existe en Chile? Por ahí hay algunos que dicen que son de la derecha liberal, o se utiliza el término liberal. Hoy día el liberal es una especie de progresismo, expansiva, por ejemplo. Ese referente se autodenomina a sí mismo liberal. No, yo creo que hay muy pocos liberales. Los liberales fundamentalmente creen en la limitación del poder, la fiscalización del poder. El liberalismo surgió como una forma de atacar al absolutismo. Hoy día deberíamos estar atacando los resabios de la dictadura que la transición ha mantenido consensuadamente. Hasta los otros días. Alfredo, te voy a mostrar algunas fotos de algunos personajes públicos. Ricardo Lagos, presidente. ¿Qué te parece este personaje? Un hombre muy inteligente, muy soberbio, muy arrogante, muy inflado de sí mismo, inflado por encuestas. Yo no creo que tenga el apoyo que tiene. Eso lo vamos a ver. ¿Cuándo lo vamos a ver? A ver, como este tipo de personajes en la colonia, teníamos siempre una especie de juicio de residencia que era posterior a su mandato. Yo creo que va a cambiar. Ocurrió con Pinochet. Pinochet en un determinado momento en este país tenía la mayoría. En el año 74, puede que haya tenido, como se llama, tanto apoyo, como se llama, como llegó a tener. Pinochet llegó a tener el 44% de los votos después de 16 años y un desgaste político tremendo. Eso es feroz. La transición se hizo en función de este 44% en que en realidad el comandante en jefe del ejército tenía un poder enorme. Pinochet, algunos dicen ya que Ricardo Lago es uno de los mejores gobiernos de la historia. ¿Tú compartes eso? Todavía queda tiempo, como se llama, para medirlo. No, yo, francamente, no. Intuyo que no va a ser. No va a ser. Creo que se va a tener que mirar en función de la concentración de los tres gobiernos, cuatro gobiernos ahora. Pinochet, soy un fiel seguidor tuyo de tus columnas y de lo que has escrito. Y quizás por la pluma finalmente llegan las manchas, como dicen algunos. Y tú eras amiguito de Ricardo Lago. Te presentaba los libros. Y alguna vez dijiste por ahí que te ibas a inscribir, no llegaba tanto la investigación, a los registros electorales porque tú no votabas para votar por Ricardo Lago. ¿Qué pasó en el camino? No, me inscribí. Y efectivamente yo era muy laguista y era muy favorable a Lago. Y no había votado en contra de Pinochet en el 88 porque consideraba que era validar la constitución. Me inscribí finalmente para votar por Lago, pero a mi juicio Lago fue el que trajo de vuelta Pinochet a Chile. Y por lo tanto me opuse y no voté. Y desde ese entonces no he votado. No va a haber reconciliación Lago y José Lijón. Yo lo creo mucho. Reconciliación es una beatería. ¿Sí? Sí, una beatería. Algunos dicen que, y ya te han puesto Alfredo Jocelyn Hot porque te vas calentando a medida que vas conversando, vas poniendo rudo, ¿no? No, 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 no. Espero que no, espero que no. Aquí tenemos al exministro del Interior, hoy día secretario general, José Miguel Linsu. ¿Qué te parece? Él es un hábil operador político que logró que el señor Lago sobreviviera a su mandato. Estuvo a punto, a punto, a punto. Varias veces estuvo a punto. La crisis económica. Después los casos de acusaciones de corrupción, que llegó incluso a involucrar a su familia inmediata, etcétera. El mobcate, recordemos todo eso. Ese es el gran operador que con el otro operador, que es Pablo Longueira, logró, ¿cómo se llama? Postergar. Postergar cualquier acusación. Los que gobernaron detrás de la cortina serían insulces y longueiras, ¿sabes? Yo creo que sí. Mira quién te tengo aquí. Sebastián Piñera. ¿Qué te parece este personaje? No, 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 no me impresiona. Nunca me ha impresionado. Estuve con él una sola vez en un viaje de Zapallar a Santiago. Y antes que llegáramos a la cuesta, lo dije por ahí el otro día, me preguntó, ¿tú eres historiador? Sí. Le dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto gana? En realidad me estaba diciendo cuánto vale un historiador. Hasta ahí llegó la conversación. Todo lo mide en plata y además yo creo que en parte no ganó, al igual que Gustavo Ross en su momento, porque no puso plata. No puso plata suficiente. ¿Por eso Longueira estaba tan enojado, dices tú? No Longueira se deshizo de Piñera y se deshizo de Lavín. Es un hombre que funciona a largo plazo. Es un hombre muy inteligente. Pasé este bien franco, la desconozco, pero es bien buena moza. Es Marlene Olivari, una mujer del trasnoche, modelo, coanimadora. ¿No la conoce? No, para nada. No, no, sí. El antecedente, ¿qué pasa? ¿Que Lavín la llevó a Haití? Claro, claro, claro. Bueno, hay una ridiculez de Lavín. Es lo que tenemos. Bueno, ella lo tiene todo, parece. La llevó a enfermera, dices tú, ¿no? No, no tengo idea. ¿Qué opinan de la farándula chilena? Un poco más chaquera. Sí, se repite un poco. Entonces va a llegar un punto donde se van a cansar todos. Entonces, es costoso eso. ¿Nunca has visto que te molandé? Nunca. No, 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 no. Me llama así la atención de que gente de la clase alta tradicional chilena, de repente, para participar en el mundo, hay un izquierdo, hay un maquiena y demás, tienen que ser chistositos. Y eso me llama la atención, eso me parece decadente de parte de ellos. Alfredo, cuando uno empieza a revisar este país, cómo funciona, al parecer le hacen falta un par de comillas francotiradores como tú. ¿Por qué crees que de una u otra forma se les hace un vacío? Tú has salido de algunas universidades, has renunciado a otras. ¿Por qué crees que se produce esta suerte de timbre negro con gente como Alfredo Josenichol? Bueno, yo creo que precisamente porque no soy francotirador. Si fuera francotirador me hubieran llevado al manicomio hace mucho rato. Me hubieran llevado, como se llama, a tener tratamiento intensivo. No, yo trato de apuntar finamente. Y en ese sentido, claro, es complicado. La gente no acepta las críticas y no acepta un mundo de crítica. Y simplemente la crítica yo creo que está pensado en función de mejorar el sistema. Entonces se necesitan gente que incluso se la pueda juzgar duramente. Esto ocurrió durante la dictadura. Yo durante la dictadura, por ejemplo, no fui un opositor. Fui opositor a la dictadura, pero no fui un opositor directo. Pero, y admiro, sin embargo, haberse juzgado. Y creo que ese rol otros tienen que cumplirlo en otros momentos. Julio. Bueno, Alfredo, en la última que pasa, te ríes un poco del tema de los currículum vitae, de los doctorados, de los PhD, de los MBA. Te ríes un poco, asumes que no son para el espíritu. Utilizas una frase de un maestro tuyo, que son para decorar las piezas. Sí. Que hablan de nuestro provincianismo, le llaman. Son provincianos. Lo sigues manteniendo, lo sostienes fervientemente. Lo que pasa es que tenemos demasiados PhDs, demasiados doctorados, además. Y son, y ya no son como anteriormente. Fíjate que antes duraba un doctorado nueve años, siete años, quizás incluso más tiempo. Y hoy día lo estamos haciendo cuatro años. Y a veces uno se mete en internet y lo puede conseguir por, qué sé yo, cinco días. Por pocas lucas. Ahora, Rodrigo. Julio, me llama la atención que en la última campaña política, en una inserción, los premios nacionales de ciencia, la gran mayoría de ellos, aparecía apoyando a Bachelet. Lo cual me parece muy bien desde el punto de vista de la votación. Pero, ¿no crees que si los premios nacionales y los intelectuales chilenos piensan que Bachelet y el gobierno que representa es la solución del país, o que realmente Chile puede encauzarse progresistamente hacia un camino que sea feliz para todos, digamos? Si los intelectuales piensan que en las dos opciones que el sistema les ofrece, y no hay otras, no son capaces de crear otras, no están pensando en otra forma de gobierno, en otra forma de disfrutar las fuerzas que gobiernan en un país de Latinoamérica hoy. A ver, la crítica que yo le hice a la frándula es válida también al mundo académico e intelectual. Hay un puterío ahí también, ¿no? Muy fuerte. Y ahí, ¿cómo se llama? Es decir, el Estado significa un fondo cuantioso, ¿me entiendes? Para hacer investigación, para que los conviden, para los nombren, qué sé yo, en cualquier cargo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que no me sorprende muchas veces ese uso. En realidad, no deberían estar, deberían estar sentados ahí pensando seriamente en esquemas nuevos y distintos. Pero, por cierto, ¿cómo se llama? Y asesorando a los políticos y tratando de llevar a una discusión seria sobre algunos temas. Yo creo que eso no está ocurriendo en la universidad. Francamente, no está ocurriendo en la universidad. A veces pienso que, y esa es la razón por la cual yo trato, ¿cómo se llama? Escribir y demás, y llegar a un público relativamente más amplio, profesional, en que eso se puede hacer a través de la prensa o a través de la televisión. En realidad, yo trato no de venir mucho a la televisión, porque es un medio que desconozco y me siento incómodo. ¿Por qué en la caja idiota dicen algunos? No, 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 no es tan idiota. Imagínate la cantidad de profesores idiotas que hacen clase en este país. Así que, me parece que uno puede ser extensivo también esa crítica. No trato de ser... Les pagan mal, les pagan mal a los profesores. Les pagan mucho mal. Yo me quiero dar un lujo contigo y sé que te demora solo un segundo. Dicen que eres la mano más rápida del oeste para hacer cigarrillos. Ah, no, no, no. Humphrey Booker lo hacía con una sola mano. Déjame usar el mío. ¿Y tú lo haces con una mano o con no? Con no, no, ¿sí? ¿Y esto es? Esta es una que pudimos conseguir hoy día, media tarde, nuestro director. Ah, muchas gracias, pero... Ocupa el tuyo, entonces. Veo que... Este estaba fuera de un profesor idiota, pero... No, 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 debe ser muy rico, pero la verdad es que... ¿Cómo se llama? No lo conozco y... ¿Cómo se llama? Se hace... Se hace así... Supongo que así. Hay unas maquinitas ahí. Sí, pero tú lo haces así, ¿no? ¿Me echabas conversando? Sí, trato de hacerlo... Es... La única vez que no lo llevé fue a un concierto rock de los Rolling Stones, porque pensé que los Paco iban a pensar no sé qué cosa. Pero... ¿Y vamos a poder fumar o Girardi nos va...? Nos va a... No, no, no. ¿No te gusta Girardi todo esto, no? No. Tengo entendido que la manera de neutralizar a Girardi es decir, ¿cómo se llama? Inventarle otro cuento para que... ¿Qué decían? Los pescados, no sé, los arbolitos y demás. Entonces los sacas. Los sacas de la atención. Tenemos que irnos, Alfredo, y vas a poder fumarte tu cigarro. Se me quedó quién era el personaje más nefasto de la política actual. Se me quedó porque seguramente vamos a conversar de nuevo. Con Alfredo nos vamos. Una pausa y volvemos continuo. Un tiro de gracia. Un tiro de gracia. gracia pero antes de presentar a tiro de gracia quiero darles el resultado el pulso de la fama ganó lejos la ministra de educación con un 75.28 la arrepentida del momento es la ministra de educación y ahora viene un minuto gratisimo porque estamos con tiro de gracia que han recorrido el mundo que vienen llegando de españa muy bien cómo es esto donde andaban en españa súper bien hola hola buenas noches como estamos la casa muy contento oye cómo le fue buen viaje súper bien haber estado en cataluña en barcelona en madrid estuvimos hace algunos años atrás pero siempre representando la cultura del hip hop y en esta oportunidad también pues venimos con lengua dura la vez pasada la lengua dura de alfredo joseley hall dice usted oye sé que va a presentar un mix de los mejores éxitos sé que tienes estás preparando un dvd con la trayectoria de estos 10 años de tiro de gracia y ahora nos vamos a quedar en este instante con lo mejor de tiro de gracia recorriendo sus 10 años aquí está así 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 26 26 26 28 29 35 29 29 29 20 30 30 30 En tu colonia el mío no hay contraste. No es cosa de dices, sino que somos distintos. Como TNG. Como conjunto de TNG. La planta crece. Es un cajín para las raíces fuertes. Vamos, drogos, vamos. Rígidos, rígidos. Como los sacs. La TNG. Y pasas y te vas a dar a cabo. Oh, oh, oh. ¿Cómo dices? Como, despierta. Arriba, arriba. Como natural. Como la corporación comité. Ven a ver. Y no te traes en biciclana. No te traes en biciclana. Comienza el nuevo día. Me pierdo temprano en la mañana. Me tomo unos malas, tengo las tanzas. Doy una tajada. Una vuelta a la manzana. Mañanera buena. Cuando quiere irme la como. Y cuando se me apoco. Almuerzo. A veces no. Camino, paro, sigo caminando. Y me pregunto dónde llegaré. Pañeré, así me hallazgo. No hago caso. Repel de paso en paz. Pazo en agua. Me canso, pienso, descanso. Duermo en sueño. Y necesito el olor de placer. El deseo del amor. El sexo de una mujer. yo soy aquel que permanece siempre así De que nada, de que la casa De toda la gente que aquí esté presente A ver sus velas así Queremos verles por el aire Vete arriba, a mil de ánimos, como lo digo yo, yo, yo Cami tace por el aire El cual nunca se detiene El camino verde, verde, verde Vamos, viste de arriba Chavio, hands up Chavio, hands up América, tierra perdida Explotada y herida América con corrupción, malos trabajos Explotación, educación Racista, clasista Hay muchos blancos, elitistas América con dictadores, asesinos Traficantes, malas, vivos América, mi tierra, en pie de guerra América con genocidios Por color, nuestro bienvenido América con color, igual Cuarta destrucción América con héroes, aunque el gobierno nos mire América con mucha gente ¡Vamos, viste de arriba! América con muy poco, indigente América con desforestación Que es igual a la tierra ¡Muy que destrucción! América, América, esto es América Américo, Amén Día gather Día 2,00 Día 5,00 greatly Gracias por ver Día 60 Día 53,00 Está en la pres cadre Día 57,00 Día 54,00 AMERICA 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 atomic AMERICA 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 ¿Cómo dice? Te veo en la casa. Me enlaza la cancha. ¿Cómo dice? ¡Calle, calle! ¡Cuba, buba, bubina! ¡Oh! Poder feliz expresarme a busquial. No es un alumnimiento mundial. La rama que va a ocurrir en un ciudadano. Nada que venga en el mercado. No es glamour. Los profesores superman. De la luz de este mismo. ¡Y dos de mis chiles! ¡Chile, chile, chile! ¡Ganileo solo lo que somos! ¡Membre, cosicocis! Estoy bajo los pinches. Estoy que te brinco, te trabiste, guatriste como caíste. Un mensaje en el viaje de miraje y todo esto en presencia y en totalidad. El tiro de gracias y una señal se me distan pues. ¡Wow! Nadie es el dueño. Nosotros la llevamos muy dentro, se llama el sueño. Nadie es el dueño. Nosotros la llevamos muy dentro, se llama el sueño. Yeah, 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 yeah. Tiro de gracia pronto. ¡Ateneo yo en la casa! ¡Pronto, tiro y venga vida! ¡Pronto, pronto! Con todo de gracia nos vamos, tiro de gracia. Está vivo, está vivito coleando el lenguaje de nuestra juventud. Teleoyentes, mañana 11.15, por ahí nos encontramos. ¡Chau, chau, chau! ¡Bien, bien! ¡Chau! 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 ¡Chau!